Mi nombre es Rafael Moreno, en el mundo del arte me conocen como Ñeque Arte. Tengo 10 años dedicándome a lo que es el graffiti y lo que es el arte en general. Me apasiona mucho hacer murales, hacer lo que es mi arte en gran formato. Actualmente soy diseñador gráfico, todo lo que yo hago en digital, que diseño, ilustro, después posteriormente lo plasmo en lo que son paredes y lienzos también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.